Hola muy bien a todos, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Esmeralda Y esta vez os enseñaré a cómo conseguir a Deoxys Y es lo mismo que hicimos con la isla de Luge, Joujou y la de Mew ¿Vale? Es el mismo truco, pero es otro código, aquí lo tenéis, os lo dejaré en la descripción del vídeo Entramos y aquí está Bueno, esto es lo más jodido de todo, ¿vale? Y es que persiguiendo Hasta que se ponga rojo de todo Y aquí ya se destruye Y aquí se aparece Deoxys Deoxys Deoxys, el Pokémon ADN Es el resultado de la mutación que sufrió Que sufrió un virus espacial expuesto a un rayo láser Se caracteriza por tener una velocidad y agilidad superiores a las del resto Como sabéis, este es el Pokémon que cambia con las rocas, con los meteoritos y eso Vamos a activar el truco Ah, vale, ya está desactivado Y así que, bueno chavales, este ha sido un vídeo cortito Así que, like, favorito, suscribíos Y hasta la próxima Adiós